Hola que tal gente, tecno12 se ve y hoy les voy a enseñar a como bloquear ciertos sitios web y como prevenirnos sobre virus que puedan entrarnos a nuestra computadora a través de páginas web si quieres descubrir como hacerlo, continúa en este canal bueno efectivamente todo esto va a funcionar a través del navegador google chrome que es uno de los mas seguros que existen actualmente y por lo cual yo te recomiendo que descargues este navegador en el caso de que no lo tengas para ello te darás al link que te dejo acá abajo en la descripción de este video y te descargarás una vez ya instalado el navegador si en el caso de que lo tengas simplemente te vas al link y te instalas lo que es esta extensión que es lo que vas a tener que hacer, le vas a tener que dar click donde dice añadir a chrome en el caso bueno mío ya me aparece añadido porque ya lo añadí anteriormente sin embargo tu le vas a dar donde dice añadir, le das a instalar y se instalará dicha extensión al momento de que tu le instales y hagas búsquedas a través de google te va a marcar cual de los sitios que tu visitas son seguros y cuales no por ejemplo nosotros al hacer la búsqueda de amazon podemos ver esta pequeña marquita al lado de los sitios web indicándonos si el sitio es seguro o si no lo es esto nos va a aparecer con varios sitios y bueno en el caso de que algún sitio que nosotros visitemos nos lo va a indicar con una marca de distintos colores en este caso dicha notificación maneja lo que es el color verde para los sitios que son seguros amarillo para las páginas sospechosas el color rojo para las páginas que no son seguras y el en este caso gris para todas las que son desconocidas sin embargo son muy limitadas entonces es muy probable que te encuentres con páginas que están bien calificadas por ejemplo en el caso de amazon vamos a irnos a la notificación a la extensión que nos aparece y bueno vamos a poder ver que nos indica que es una página segura que tiene una reputación de 4.7 respecto a los usuarios y 1119 reseñas cosa que está bastante bien para ver nosotros bueno básicamente todas las opiniones de las personas a través de los años por ejemplo la mayoría son en el año 2018 y bueno algunas si queremos irnos a las más actuales tenemos que desplazarnos hasta la parte inferior para encontrar las opiniones más recientes sin embargo si que viene bastante bien tener esta extensión dentro de nuestro navegador para poder saber que estamos navegando de forma segura podemos indicar algunas otras opciones dentro de esta extensión que nos ofrecen y bueno nosotros mismos indicar en este caso un control parental para bloquear ciertas páginas web en el caso de que queramos que los niños no puedan encontrar cierto contenido inadecuado para ello bueno activaríamos lo que es esta opción y bloquearíamos o manejaríamos lo que es el sitio web en este caso el control parental para todas aquellas páginas inadecuadas para los niños o algunas personas que bueno no puedan visitar ciertas páginas web del mismo modo si nosotros deseamos que por alguna página que nosotros visitemos nos muestre alguna alerta y sabemos que es segura bueno podemos simplemente añadirla darle escribir el bueno la url de la página y darle simplemente donde dice añadir y ya no nos aparecerá ningún tipo de mensaje o alerta respecto a esta página si es que nos la marca como sospechosa o inadecuada en el caso de que si sea adecuada y que la podamos utilizar sin mayor complicación pero bueno esto fue todo por el vídeo ya sabes que si te gustó por favor no olvides regalarme tu like nos vemos en el próximo vídeo donde te enseñaré seguramente alguna otra cosa o nos vemos en Fast News con las noticias más rápidas contadas en el menor tiempo posible no olvides seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima no olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a TecnotutosTV